El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Vámonos hasta la India. En aquel país, Alud arrasa una aldea. Hasta este momento hay 17 muertos. Atención, un Alud arrasa una aldea en el distrito de Pune, que este es en el oeste de la India, y más de 150 personas podrían aún estar atrapadas entre los escombros y el lodo, informaron a autoridades locales, confirmando hasta este momento. Recuerde que las cifras pueden marear 17 muertos. Es que las fuertes lluvias no han dejado de azotar la región durante los últimos cuatro días. Por supuesto que nosotros le mantendremos informado. Vámonos a otras latitudes. Gaza, el parte de guerra. Hoy, tregua humanitaria, breve, de solamente cuatro horas. A pesar de esta breve tregua, el ejército israelí abrió lo que se conoció como breve tregua humanitaria de cuatro horas esta jornada. Esto con el objeto de facilitar la actuación de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias sobre el terreno. Pero no obstante a ello, misiles alcanzaron un mercado allí en Gaza. A pesar de esta breve tregua de cuatro horas decretada por el gobierno israelí, el ejército bombardeó un transitado mercado en la franja de Gaza. Por lo menos 15 personas murieron y 150 resultaron heridas por un bombardeo contra el mercado de frutas y verduras de Shiyaya. Esto es al norte de la franja, según informaron, claro, fuentes palestinas. Esto es el parte de guerra. Ahí en Gaza, todos los días le mantenemos informado lo que está ocurriendo. Mientras que en Washington niegan visa a funcionarios venezolanos. Estados Unidos negó visas de viaje a varios funcionarios venezolanos a los que acusa sin pestañear de manera directa de violaciones a los derechos humanos. Esto lo anunció este miércoles un portavoz del Departamento de Estado. Nuestro mensaje es claro. Aquellos que cometan abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos. Nos dijo Mary Harve, uno de los portavoces del Departamento de Estado de Estados Unidos. Las acusaciones se remontan a las protestas antigubernamentales que han sacudido varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo y que hasta ahora han tenido un saldo de 43 muertos y un número indeterminado de virus. No se sabe cuántos. Las autoridades del Departamento de Estado de los Estados Unidos tienen que serenarse. Sobre todo comprender que nada de todas estas iniciativas políticas internacionales de cooperación que han sucedido en la América Latina y en el Caribe es contra ellos. Si no es la gran oportunidad, como decía el presidente Pepe Mujica en el siglo XXI, de que nuestra América comience a tener relaciones en pie de igualdad con otros bloques. Esto en medio de los festejos de un natalicio más de Hugo Chávez Frías, el extinto líder venezolano, el cual pues estamos llegando a un nivel de escasez semejante a Venezuela que ni Hugo Chávez hubiese podido ver, yo creo. Esto es parte de lo que está ocurriendo en aquella tribu del país, en el hermano pueblo de Venezuela. Bien, vámonos ahora hasta África. En África crece la emergencia del ébola. La Comisión Europea anunció este miércoles una nueva ayuda de dos millones de euros a los países de África del Oeste para luchar contra el ébola. Ahora, el nivel de contaminación es extremadamente preocupante y debemos de aumentar nuestra acción antes de que se pierdan más vidas, dijo de manera textual Kristalina Georgieva, que es la comisaria europea de ayuda humanitaria citada en un comunicado. Le voy a repetir las palabras textuales. Extremadamente preocupante. Esta nueva partida de ayuda en la Unión Europea se suma a los 3.9 millones de euros que ya destinó el bloque europeo entre abril y junio. Lo que sí es un hecho es que la emergencia empieza a cobrar unas dimensiones que no se habían pronosticado. Así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Síganos en arroba blureportmx o bien personalmente en mi cuenta de Twitter arroba Ciro D. Yo soy Ciro D. Costanzo y así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténganse informados a través de blureportmx.com.mx Blureport. El mundo desde México.